Improvisación Forma común de denominar a las acciones que se realizan sin planificación, estrategia o que simplemente son presentadas sin talento alguno, pues nada más distante de la realidad. En el siguiente reportaje, acompáñenos a descubrir cómo se puede combinar el talento y la diversión a través de la improvisación. Hace unos días se realizó en nuestra ciudad el Festival Lima Divergente que reunió a diversas escuelas de Impro. Nosotros estuvimos presentes en la función del libro, muestra que presento en este festival La Mancha Impro. No la veo. ¿Será que le ha pasado algo? No, en serio, mamá. No me estás ayudando. Siempre y cuando lleguen a la cima de la mano. Pero está de letras chiquititas. Ven, salve, ven. Vamos, seguimos. No, señor, no puedo seguir sin mi mamá. ¿Qué? ¡Que no puedo seguir sin mi mamá! Oye, ¿dónde vas a manobrar el trabajo aquí? Señor, disculpe. Déjame pasar el trabajo aquí. Trabajo la esta danza con que cubr 기분ó tiempo. Hemos llegado según el día 11 de diciembre de la noche. Pero,IGHT yte va de 3ztas говорить. No llaman lo expresó malo tipo 2,5 dur到 tiempo. También hay un trabajo en el trabajo en farmacé te. Paso la tuja. ¿Estás tan insegura? ¿Crees que el visa tenga visa? Señora, dame el favor. Para empezar, yo tengo visa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.